Y bueno, nosotros seguimos recorriendo y disfrutando de lo que es este gran sábado y ya en minutos se sube a tocar el salmón. Andrés Calamaro toca después de dos largos años aquí en el país y obviamente lo hace de la mano de los amigos de Claro y de Samsung. Así que yo tenía que llamarle a la familia de Samsung a decirles qué novedades tenemos hoy y por sobre todo, qué novedades teníamos para este gran evento. Así que ya está conmigo Alessandro Rossini, que es parte de Samsung Paraguay. ¿Cómo te va, Alessandro? Muy buenas noches, es que estamos muy bien, estamos festejando esta noche. Realmente es una noche fantástica, tenemos el regreso del salmón, así tenemos una noche para cargar la suerte. Y también hay que aprovechar para comentarte un poco sobre esta noche, lo que tiene especial es que también estamos culminando una promoción. Con la gente de Claro, tuvimos una promoción las últimas semanas, con lo cual hemos estado entregando dos entradas al sector Anillo por la compra de cada S10 a través de la operadora. Entonces hoy estamos disfrutando de esta noche fantástica, estamos con nuestros clientes y sobre todo los nuevos usuarios del S10 van a poder inmortalizar esta noche. Mirá que yo tengo una persona que todo lo que pasa a su alrededor tiene que grabar y esta noche es tan ideal porque mirá, si después de dos años volvió, hay que tener en la memoria y en la memoria da un buen teléfono, no con una buena cámara. Así mismo, vamos a aprovechar que tenemos el S10 como nuestro último lanzamiento con la familia de Claro, con nuestros amigos, así que tenemos una memoria ampliada, una cámara excelente para grabar todo lo que es este show, cámara nocturna, entonces estamos listos para disfrutar de esta fantástica noche. Así que teníamos una entrada al sector fanático que es lo último, que es estar cerca tocándole prácticamente la mano a Andrés Calamaro y con un teléfono que es, Dios mío, un smartphone de verdad. Así que, Alessandro, es una noche para disfrutar. Así es, así mismo. Muchas gracias, Sharon. Bueno, mientras nosotros nos quedamos acá a grabar todo con nuestro Samsung, ustedes se quedan con mucho más de Venus Media.